Música Tambo Noticias, la información que importa al productor lechero es una presentación de Conaprole. Y continuamos con más información agropecuaria, en un nuevo capítulo de información, seguimos ampliando esta información que tiene que ver con las reacciones en esta oportunidad a nivel de la lechería con el saldo que ha dejado el último temporal. El ministro Aguerre se reunió en las últimas horas con el presidente de Inale para hablar de los perjuicios ocasionados por el exceso hídrico en materia de este sector. Según se ha podido constatar, el exceso de lluvias ha impactado de forma negativa en la producción, en la sanidad y también en la economía de las empresas del rubro. La formación de barro junto con el deterioro de la caminería interna determina que los ganados estén realizando un gasto extra de energía y como consecuencia, reduzcan su producción. A su vez, los productores lecheros están sobrellevando nuevos costos para mantener la máquina productiva, ya que la falta de piso en los cultivos forrajeros los obliga a suplementar a sus rodeos. Finalmente, los altos niveles de humedad han aumentado la susceptibilidad de los animales a las enfermedades podales. La situación es monitoreada con preocupación por parte de las autoridades de gobierno quienes por el momento solo evalúan lo ocurrido. Nosotros tuvimos una conversación con el ministro Aguerre sobre este tema. Está al tanto de la situación, de todos los inconvenientes en caminería, no solo la caminería de entradas a los predios, que es complicada, cursos de agua cortados, aumento de la recorrida de camiones, los ingresos a los predios que se han deteriorado, sino el camino de ganado, ¿verdad? Toda la caminería para las chacras se defondó bastante. Los sorgos se han pisoteado mucho. Sin duda va a haber un inconveniente en la implantación de pasturas sobre los mismos. Va a ser un rastrojo embromado. Las praderas viejas y las nuevas se han llenado de malezas, mucho pasto blanco. Hay dificultades en la composición de la pastura. Y después la reserva forrajera que pretendíamos hacer, ya sea que las alfalfas empezaron a venir bien, ahora tenemos mucha lagarta, hay ataques de hongos. Y a nivel de los maíces y sorgos, sobre todo los sorgos para asilo, está complicado. No entras, esperemos que esto levante y que nos permita hacer uso de los mismos. Hacemos pasto ahí en pila, el pasto está perdiendo calidad, la leche está mermando, porque no podés pastorear de continuo. Estamos usando reservas de las que teníamos. Y con respecto a calidad de leche también, estamos con algunas dificultades propias del barro, ¿verdad? Y que nos encuentren en un movimiento que empieza toda la aparición fuerte. Y ahí nosotros creemos que no podemos desatenderlo, que va a ser toda la aparición, que en general es fuerte en Uruguay en otoño. Y que ya las vacas empiezan a entrar a comer. La atención de ese preparto y el parto es importante. Y bueno, hay dificultades en todos esos aspectos, pero estamos con los problemas que hay en las explotaciones a cielo abierto, que tenés esas dificultades. Y bueno, esperemos que en la segunda quincena levante y que podamos aprovechar todo el volumen de pasto que hay y mejorar esas condiciones de manejo en rodeo.